¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aquí solo un mensaje muy cortito para desearles felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, felices reyes, feliz 2018, que espero que este año que viene se cumplan todos todos sus deseos, que este 2017 les haya dado lo que ustedes esperaban, a mí me lo ha dado, yo estoy súper feliz con este 2017, me ha dado cosas maravillosas, entre ellas somos ya 100.000 suscriptores que fue algo maravilloso, yo solo tengo que agradecer por eso y a veces todavía no me lo creo, porque en este mundo del scrap somos muy poquitas, es muy pequeñito y somos muy pocas las scraperas que tenemos esa cantidad de suscriptores y yo la verdad me siento súper afortunada de ser una de ellas y eso se lo debo a este 2017. Además de eso empecé a dar talleres que fue algo maravilloso, me decidí a hacerlo y yo creo que ha sido un encuentro con algo maravilloso que me encanta y que quiero seguir haciendo en este 2017, a ver si se me da. Y otra de las cosas a nivel profesional fue que también obtuve mi título de especialista, así que eso también se lo tengo que agradecer a este 2017 y a mi marido, a mis padres y a toda mi familia por estar allí en cada momento y a ustedes por todos esos mensajes bonitos, por todas esas palabras de amor cada día que me ayudan a continuar en esto, que no es nada fácil pero yo creo que se me hace súper súper fluido y de verdad que muchísimas gracias por cada día de estar allí, por cada apoyo, por cada palabra y sobre todo por incluir en mi vida cosas tan bonitas para hacerme crecer como scrapera y yo estoy muy agradecida, así que a este 2017 gracias y a ustedes gracias desde el corazón y desde el alma, gracias y más que gracias porque yo ahora mismo no tengo nada que pedir. Aquí había alguien que quería decirles algo también porque forma parte de este mundo para mí y yo creo que es imprescindible que esté en este cortito video. Ah, imprescindible eres tú. Bueno chicas y chicos que siguen a Johanna cada día a través de su canal, les quiero agradecer muchísimo la receptividad que siempre tienen con ella, los mensajes que son súper 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 nobles, sensibles que siempre la hacen, la empujan cada día a seguir haciéndolo porque como sabrán es un esfuerzo que hace todo el tiempo de grabar videos, editar y eso. Estoy sumamente agradecido porque mujer feliz, hombre feliz, casa feliz. Así que un besote, los queremos mucho, espero que sigan con nosotros, abrazo, los quiero, adiós. 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 Adiós.